En vísperas de la fiesta de fin de año, las autoridades de salud brindan recomendaciones y piden a los padres de familia cuidar y proteger a los más pequeños para que no se conviertan en víctimas de la pólvora. Le apuntan a una fiesta seguras con cero quemados. Por eso la pediatra Ketty Yulia Castrillo le hace la solicitud a toda la comunidad de las islas. Le pedimos a todos los papás que por favor tengan sumo cuidado con los niños, evitar llenar estas camas con niños quemados porque los desenlaces generalmente son fatales. Y pues es responsabilidad de la comunidad, de los papás principalmente y de nosotros como entidades de salud velar para que esas situaciones no se presenten. Por favor, nuestro llamado como pediatras, como entidades de salud es cuidar y evitar el uso de la pólvora. Para la ex hospital departamental es importante que hoy con la celebración del día de las velitas no se presente ningún caso fortuito y las camas del tercer piso del área de pediatría continúen vacías.